Puedo tutearte, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto es tu salario? Yo no estoy ganando como defensora. Nunca hemos hecho el cambio. Sigo teniendo el sueldo de adjunta. Te soy sincera, yo sé que líquido debo sacar unos 15 mil a 16 mil. No estoy muy segura. ¿Sueldazo? Sí, es un buen sueldo. Más para una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad, sí es un buen sueldo. Es un soldazo, es un soldazo. Bueno, Nadia, ¿en qué trabajabas antes de ser defensora del pueblo? Inmediatamente antes estaba como profesional en el Ministerio de Justicia para lo que fueron la cumbre de justicia, cuando estábamos haciendo propuestas para la reforma. ¿Se acuerdan ustedes?